Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos lo que tenemos, usamos lo que tenemos en la naturaleza, en los productos naturales, que son tremendamente usados? Si uno empieza a buscar y mirar un poco los jarabes, las pirinas, venías de plantas. Entonces tampoco es una cosa tan loca, pero las plantas que tenemos nosotros en Chile, ¿cierto? Tienen una característica de norte a sur con una variabilidad súper interesante. Entonces, ¿por qué no de ahí sacar productos de Chile al mundo, ojalá? Bueno, mi línea de investigación actual es justamente el estudio de plantas nativas chilenas, su caracterización química y también biológica. Y de ahí nacen ideas de innovación y aplicación de estos extractos, que tienen actividad biológica. Y en los últimos años, todos están en busca de algo aplicado. Ok, hemos caracterizado, hemos trabajado mucho en qué hacen las plantitas en el laboratorio, ¿cierto? In vitro si tienen actividad antibacteriana, antifúngica, etc. Pero bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces, lo que he visto ahora es que todos están en busca de un producto. Ah, es que hay una planta que tiene una protección, o que la ocupaban los indígenas, y se pintaban con ella, entonces tiene, a lo mejor, alguna actividad en protección solar. Ok, entonces, ¿hagamos un protector solar a partir de esos extractos? Me inspiraron mis profes desde el colegio, o sea, el profe de biología, era como esos antiguos profesores, giro sin tornillo, que él llegaba con la ramita para hacer el experimento, con el ojo de vaca, con el corazón, y metas los deditos por acá. O sea, era una cuestión que tú decís, oye, esto es fantástico, está ahí metido en la biología misma. Yo diría que justamente cuando hablamos de oportunidades en esta área, uno se tiene que referir a la gran diversidad que hay. Cuando hablamos de plantas medicinales, cuando hablamos de plantas nativas, nos referimos a un mundo, a un tremendo mundo, que está explorado, pero muy poquito todavía. Entonces, claro, la invitación a los nuevos científicos, por ejemplo, es a abordar, ¿cierto?, aquellas plantas que no han sido caracterizadas, buscar nuevos potenciales. Yo creo que hay muchas oportunidades, las tenemos a lo mejor más cerca de lo que pensamos, y solo tenemos que mirar a nuestro entorno.